Ojo que Sevilla saca rápido, la pone Reyes, Kurner, tocó el portero, la pelota que bajaba con Nieves se quería culer el balón en la mitad del estándar de Elieja, la va a poner Sevilla, que fino está Reyes de peso, está delgadísimo Sí, poco a poco pues se vea viendo el entrenador con un poco menos de peso Lo que sí quería comentar es que la pizarra de Emery, el laboratorio ya se ha vuelto a ver en ese saque de Kurner Otro de los fedes, la toca a Enviar, gol, 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 gol De Gabeiro para Sevilla, Kurner votado, la folla seca habitual, de los fedes de la derecha, Rosquita hacia afuera tocó en vía en el primer palo y en el segundo con la caña preparada picadita hacia abajo con la cabeza agachando el cuerpo ola a la Gameiro para meterla en el palo largo manos blanditas del portero pegadita al poste y hacer el primero en el 18 de partido ya gana el Sevilla ya ha marcado Gameiro Sevilla 1 estándar 0 bueno pues de nuevo estábamos hablando precisamente Jesús de esa pizarra de Emery y de nuevo un córner una jugada balón parado de para un nuevo gol del Sevilla de cabeza doblemente de cabeza porque ha picado primero en vía y después Gameiro aunque a baja altura ha sacado el recurso del remate con la testa y a contrapié ha cogido al portero que la verdad es que tampoco ha estado muy afortunado pero bueno el Sevilla sin hacer gran cosa estaba siendo superior al estándar yo creo que eso lo podemos convenir había tenido alguna que otra ocasión hasta el momento y ha encontrado un premio una jugada balón parado había tenido alguna otra y esperemos que esto le dé más confianza y que también el estándar se abra un poquito más porque bueno estaba tomando una actitud muy defensiva y el Sevilla bueno tampoco se quería volver loco atacando al equipo belga el partido se le pone de cara ahora esperemos que lo controle y desde el control pues aumente su ventaja si puede ser tiene una pelota el Sevilla el balón es para Reyes en el centro del campo la tiene que pisar la pone en la derecha gana por allí la superioridad para Delofeu pero llega la ayuda de Trebel le dobla Diogo pelota del catalán para el portugués buen balón para Reyes ahí recibe donde le gusta busca la pared con Denis Denis para Reyes otra vez Reyes delante del portero Reyes gol 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 buscando la combinación con el gallego diagonal por dentro se acabó quedando solo y con el temple de los buenos toreros con la pausa de los grandes futbolistas con la tranquilidad de los que tienen el duro aguanta que caiga Turán y la mete en el otro palito con una clase infinita marca Reyes marca el Sevilla diagonal derecha centro Sevilla 2 Reyes estándar 0 pues esa combinación entre Denis Suárez Reyes y Diogo Figueiras ha hecho que el Sevilla marque el segundo la verdad es que la jugada ha sido golazo golazo auténtico golazo es de esos goles de los que de los que gusta disfrutar después en sevilla.aldenmarque.com que por cierto por supuesto lo veremos pero uno de esos goles que gusta ver una y otra vez porque son tres paredes de Reyes Denis Suárez de Ulofeu y después la definición de Reyes magnífica con mucha tranquilidad y bueno dando muestras de la calidad que atesora el uterano que bueno el partido de hoy creo que está siendo el mejor y se merecía el gol muy seria Denis Suárez córner banda derecha para Sevilla la pone primer palo el Canario prolonga un futbolista del Sevilla gol 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 Y en el segundo palo, el fallo de la defensa, no fue tampoco contundente Turán el portero. Y Vaca sobre la línea, solo tuvo que empujarla para hacer el tercero y cerrar el partido. Finalmente prolongó Carrizo, mató Vaca, Sevilla 3, estándar de Leja 1. Pues nada, yo me aventuré, pero es que realmente el Sevilla se ha merecido el tercero, ha tirado dos palos, ha tenido ocasiones claras y el estándar prácticamente salvo el gol y alguna ocasión en la primera parte de Lejana, es que nos ha inquietado. Creo que el Sevilla es claro merecedor del triunfo, se ha tomado el partido en serio, digámoslo así, y bueno, se ha puesto serio. El Sevilla se ha puesto serio en Europa e inmediato ha conseguido la victoria, los tres puntos ya si no pasa ninguna barbaridad creo que lo meten en la siguiente eliminatoria, que es lo que tiene que hacer por otra parte el Sevilla, decidir en casa y no perder fuera. Fíjese usted qué filosofía tan bonita es la vida, no perder fuera lo que ganas en casa y por qué buen camino le lleva el Sevilla en Europa. La media inglesa que antiguamente servía para ganar ligas, ahora hay que hacer media escocesa para ganarla.